Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el odontólogo Jaime Flores del Centro de Salud de los AUSES aquí en Tapatitlán y nos va a platicar acerca de que ya los odontólogos van a poder tratar lo que viene siendo los ronquidos y la apnea del sueño. Bueno, Jaime, platícanos en grandes rasgos qué es la apnea del sueño y los ronquidos. Hola, buenos días. La apnea del sueño prácticamente es una interrupción en la respiración durante el sueño y eso genera varias secuelas, como es el aumento de la presión arterial, como es que no haya una buena calidad de sueño. Básicamente la apnea por lo regular es tratada por varios especialistas, como puede ser el otorrinolaringólogo o puede ser el pediatra y en este caso los odontólogos también entramos en las especialidades los ortodoncistas, los pediatras también o los maxilofaciales. La apnea del sueño en cuestión de odontología viene a raíz de la formación, en el crecimiento, en la vida intrauterina o en las cuestiones del crecimiento propio del bebé. Cuando no se da una correcta lactancia materna, no hay un estímulo de la mandíbula y al no haber un estímulo, no hay ese crecimiento y ese fortalecimiento en la respiración. Entonces, como no tenemos ese crecimiento adecuado, se colapsan algunas estructuras que intervienen en la respiración y es por eso que los odontólogos también entramos, porque nosotros podemos detectar cuando está un maxilar estrecho, cuando una mandíbula está retruida o algunos otros signos que nosotros podemos visualizar en los niños que nos pueden demostrar que tienen una apnea del sueño o que podrían tener una apnea del sueño también en adultos. Por ejemplo, en los niños se puede ver entre algunos signos y síntomas que son niños que no tienen buena atención en la escuela, que son distraídos y en cuestiones de su cara se pueden ver muchas ojeras, se puede ver problemas para cerrar su boca, problemas en la respiración que en vez de respirar por la nariz respiran por la boca y también sus facies son niños que son decaídos, que se ve como una carita plana, su brillo en sus ojos es muy disminuido, entonces por lo regular se hacen pipí en la cama, entonces son signos y síntomas que ustedes como padres de familia pudieran ver y así llevarlos a algún odontólogo, llevarlos a algún especialista y poder saber si tienen algún problema, como por ejemplo la apnea del sueño. Muy bien, también otro padecimiento que los odontólogos participan es en el tratamiento de roncar. Sí, el ronquido por lo regular es un síntoma también podría ser de apnea del sueño, el ronquido puede estar dado por muchos factores, no necesariamente la apnea, puede ser algún colapso de las estructuras de la respiración, puede ser un tabique desviado, puede ser algún pólipo en la nariz o algún problema que ya lo podría ver un otorrino, pero el ronquido por lo regular nos dice que tienes un problema, ningún ser humano debería de roncar, nosotros deberíamos de tener una respiración natural y al dormir no debería de haber ronquido, entonces cuando ustedes tienen un ronquido quiere decir que ahí hay algo, se debería de hacer un buen diagnóstico para saber si puede ser por parte de la apnea del sueño o por algún colapso de alguna estructura anatómica del ser humano, así es. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.